Con alumnos del Liceo Nº 3 de Florida y también con estudiantes del Colegio Florida High School realizando hoy esta actividad, la misma surge a partir de la inquietud de los estudiantes porque nosotros en clase abordamos el tema Cuenca del Santa Lucía Chico y las fuentes potenciales de contaminación del mismo y bueno, vimos que los basurales sobre la costa de los ríos era una de las principales fuentes de contaminación y los chicos plantearon el interés de poder realizar alguna actividad y bueno, nos pusimos en contacto con el señor Pandolfo, el director de higiene de la Intendencia y bueno, hoy estamos haciendo esta actividad ¿Va a continuar con actividades similares en otros puntos? La idea sí es coordinar otros puntos de la ciudad que también tienen esta situación crítica en cuanto a la formación de basurales y sí, continuarlo en el tiempo Estaba bastante sucio y contaminado Sí, sí, muy sucio y contaminado Los estudiantes estaban muy sorprendidos, verdad porque una cosa es trabajar los contenidos en el aula pero cuando uno tiene la oportunidad de venir al territorio y ver esas dinámicas sociales y ambientales para ellos es mucho más significativo y sí quedaron impactados del grado de contaminación que hay en el lugar Buenísimo, y tiene más valor que ellos sean los protagonistas, los propios jóvenes Sí, indudablemente que uno siempre está buscando que ellos estén entusiasmados y bueno, este tipo de actividades tiene mucho valor para ellos y es muy significativo